Bueno, te quiero felicitar por este gran presente y esta doble victoria, nada menos que en Santa Fe, carrera especial. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Fer? Gracias por venir a esta casa. Bien, contento de poder estar disfrutando de un fin de semana que para mí fue soñado por el anuncio primero el sábado, que sigo en el equipo dos temporadas más, en el cual vino el presidente Carlos Arlenga de Brasil, exclusivamente para hacerlo, que para mí fue una sorpresa, no lo sabía. ¡Qué orgullo, Agustín! Sí, sí, lo arreglé el mismo viernes, veía que estaban un poco apurados por arreglarlo, pero no entendía por qué. Y bueno, llegamos a un acuerdo, lo veníamos charlando ya hace una semana, y bueno, me encontré con el sábado con toda esa sorpresa, que ya la tenían preparada para mí, ahí entendí por qué estaban tan apurados. Y bueno, después salió todo con la pole de las dos carreras, en unas vueltas que fueron, en lo personal, tremendas, inclusive me emocioné cuando terminé la clasificación, porque la adrenalina había sido muy alta, las vueltas habían sido muy finas a la pared, y bueno, se sentía todo eso de una manera especial. Y después la carrera nocturna, la diurna, las dos fueron excelentes, todo salió perfecto. Nos defendimos cuando hubo que defenderse, pudimos escaparnos cuando el auto tomó ritmo, y todo salió como queríamos, hasta mejor inclusive. Siempre es bueno ganar, pero este tipo de competencia, como fueron los 200 kilómetros, o como es el callejero, como es ganar de noche, para un piloto debe ser una carrera especial, es algo extra, ¿no es cierto? Totalmente, en el Super este año me pasó que veníamos muy bien, teníamos siempre chances de ganar, pero por H o por B no lo podía lograr, y de repente me encontré ganando las tres carreras más importantes del año, el callejero y las dos del callejero, perdón, las dos del callejero y la de Buenos Aires, los 200 kilómetros. Así que, bueno, así es el deporte, así es el automovilismo, soy un gran agradecido a todo el equipo que me da un auto fantástico, y que estamos pasando un lindo momento, pero bueno, más allá de disfrutarlo, sabemos que nos queda la recta final, la parte más linda, la más difícil, y la que, bueno, sabemos que tenemos que estar más concentrados que nunca, sobre todo porque se viene un cambio de modelo, vamos con el nuevo cruz, y eso no es un detalle menor. Más de 30 puntos de diferencia, una ventaja importante en la búsqueda del campeonato que falta, que sería el del Super, ¿no es cierto? Sí, 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 es el campeonato que le vengo pegando en el palo, que no se me da, y la verdad que me quita el sueño, te diría, sería hipócrita si te diría que no, tengo muchas ganas de poder ganarlo, y es algo pendiente que tengo, y se viene dando todo lindo, hasta ahora, pero bueno, te repito lo mismo, hasta que no esté ganado, no hay que parar de trabajar todos los días, y seguir por este camino de intentar ser mejores, de ir evolucionando, y sobre todo prepararse fuerte para el nuevo modelo. ¿Este es uno de los trofeos que estoy viendo aquí? Sí, este es uno, este es el trofeo del domingo, que bueno, obviamente es la botita de Santa Fe, está muy lindo, y el trofeo del sábado en el lío de la carrera, pero bien el semi del equipo. Ah, no fue donación, no, 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 al equipo. No, 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 los trofeos de victoria no los regalan a nadie. Los demás pueden tener la peculiaridad. Los demás, cada tanto a alguien que considero que se lo merece, por la confianza que a uno le brindan, cada tanto a alguno lo doy. Van también los trofeos, me refiero, no son los tradicionales de siempre, sino que hay trofeos que tienen que ver con la provincia, o la ciudad, o el autódromo, que son emblemáticos del lugar, por lo que veo. Sí, sí, está buena la idea, los trofeos antes eran un poco más monótonos, ahora... Claro. Están improvisando cosas lindas, y bueno, tengo el de los 200 kilómetros de Buenos Aires, el obelisco, que lo tengo allá en mi departamento de Vicente López, y bueno, este me lo traje para acá porque vine para acá, así que voy distribuyendo un poquito entre el taller, acá en la casa de los abuelos, y el departamento. Bueno, más allá de súper, gran presente, ya lo hemos hablado otras veces, en las tres categorías, una temporada soñada, y un objetivo que estás buscando, soñado, que sería llegar al título en las tres, lo cual no es fácil, pero bueno, el año es brillante para vos. Sueño con eso, el año pasado tuve chances de campeón en las tres hasta en la última carrera, y no me pude quedar con ninguno. Este año, siempre el objetivo es ser candidatos, es ser protagonistas, ese es el objetivo principal, porque después los campeonatos dependen de muchísimas cosas, que bueno, a veces uno no puede controlar, a veces sí, a veces se dan, a veces no, así que, bueno, sin dudas que este es un lindo año para intentarlo de vuelta, y poder lograr el gran sueño que es ser campeón de las tres categorías. A disfrutarlos, gracias por recibirnos como siempre. Dale, gracias a usted, y perdón por el teléfono.